Pero Jorge, como lo comentábamos desde el principio, Comisión Nacional de Búsqueda, el día de hoy tienen preparado un, pues un, no me gusta llamarlo operativo, aunque bien podría llamarse también así, pero es una jornada de búsqueda que se llevará a cabo, sobre todo en la zona norte del Valle de Mexicali, para ser más concretos, en estos alrededores, dirigido Villa Zapata, que están pegados a la línea fronteriza, y que naturalmente es una zona ampliamente conocida por autoridades como uno de los puntos más importantes para el flujo de drogas y para el flujo de migrantes. Por ambos contextos, o en ambos contextos, es una zona prioritaria, o que debería ser prioritaria para las autoridades en la localización de restos o de personas. Y pues bueno, el día de hoy se están preparando ya, pues los colectivos, se están preparando las autoridades para llevar a cabo esta jornada, que como te comentaba, no es la primera que se ha hecho, ya van varias que se hacen por parte de autoridades nacionales e internacionales en Mexicali. Sí, hoy pernoctaron en el Centro de Desarrollo Humano Integral de la Colonia Nacionalista, desde ahí estas 60 personas que vienen con la Comisión Nacional de Búsqueda, desde diferentes entidades del país, del centro del país se habla, vienen a buscar a sus familiares, quienes, pues bueno, se encuentran desaparecidos, y que, pues Baja California se ha convertido también en uno de los puntos geográficos en estas fosas clandestinas que se han ubicado, este, pues prácticamente cada mes una, ¿no?, pudiéramos empezar a establecer esta, este, contabilidad de lugares donde se encuentran ya sea osamentas o solamente restos óseos. Lo que llama aquí la atención, pues es esto, ¿no?, que vengan de otras entidades del país a Baja California, que harán un recorrido prácticamente por diferentes puntos del estado. El día de ayer ya estuvieron en Tijuana, donde hicieron ahí un recorrido en el fraccionamiento del lago, y después en la zona de Alamar, ahí desde las ocho y media de la mañana están trabajando, y les digo trabajando porque realmente es un gran esfuerzo el que se hace físico, mental, psicológico, por parte de los familiares de los desaparecidos o víctimas de desaparición forzada. Ya por la noche se trasladaron de Tijuana para Mexicali. En Mexicali estarán, tengo entendido, dos días, este, haciendo estas búsquedas en diferentes puntos de la ciudad. O sea, regresan a Tijuana y harán un último trabajo en jueves en Playas de Rosarito. Este es el itinerario que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Estatal, donde el Ayuntamiento de Mexicali, este, pues bueno, en este acto que hace la alcaldesa Norma Bustamante, que dicho sea paso, cuando son temas de personas en contexto de inmigración o familiares desaparecidos, muestra su lado más humano, este, y hace una excelente política de gobierno. Bueno, ojalá si fuera en todo la alcaldesa de Mexicali, especialmente en los problemas al interior de su gobierno, que es un desastre, pero sí, al exterior, bueno, da una buena imagen. Y esto es el ejemplo, decimos Villa, de toda esta violencia que se vive en Baja California. Entre los municipios, yo creo que el que más ha enfocado sus esfuerzos hacia el tema de migrantes y hacia el tema de desaparecidos, que es lo que menos le compete, es precisamente el Ayuntamiento de Mexicali. Y eso sí hay que resaltarlo, estoy de acuerdo contigo. Se destinó recurso que no se tenía para la atención a personas en contexto de inmigración. Ahora se presta el sistema municipal de transporte para, con unidades y con el personal, unirse a las búsquedas. Están todos los días, junto con familiares desaparecidos, recorriendo porque precisamente hay un hueco legal en el que no permite prácticamente operar el sistema municipal de transporte. del municipal. ¿Qué hacen? Asumen esta situación, toman la responsabilidad de las labores de búsqueda y realizan estas diligencias. Eso es algo muy humano realmente lo que se está generando y es importante ciertamente recalcarlo. Pero Jorge, al final es una situación interesante, se le puede dar muchas lecturas. Número uno, dos días vienen aquí a Mexicali como parte de las labores que se hacen, pero precisamente del tema de desaparecidos, las propias autoridades locales y federales han enfocado sus esfuerzos o más bien han ignorado realmente tener una información fidedigna o real o un trabajo más serio de lo que es el tema de la desaparición de personas. Tan sencillo como que no se tiene ni siquiera un registro serio, real, ni remotamente cercano a lo que tenemos en la situación sobre las personas desaparecidas. La Comisión Nacional de Búsqueda en Baja California identifica a poco más de mil y agrupaciones especialistas en el tema identifican a 14 mil. O sea, es una diferencia abismal realmente en la cantidad de personas que no son localizadas. Y de 2007 a diciembre del 2021, Elementa considera 14 mil, ¿no? Así es. O sea, entonces, y consideran que se localizaron, bueno, no consideran, documentaron que se localizaron 200 fosas clandestinas en todo el estado. Entonces, sí estamos hablando de un problema en el que, ¿qué venimos señalando, Villa? Hace seis años que no se tienen las cifras o una estadística real. Y digo hace seis años porque fue cuando empezaron a documentar todavía de una manera, este, ¿cómo podemos decirlo? Con un mayor trabajo estadístico, más estructurado por parte de los colectivos y colectivas, ¿eh? Pero ellos vienen documentándolo desde hace más de una década. O sea, vienen haciendo un trabajo igual de importante como el que están haciendo ahorita, solamente que lo estructuran mejor y se organizan mejor, tanto en las protestas como en las pesquisas. Entonces, sí hay que resaltarlo y, por supuesto, ¿no? El desdén que ha tenido la autoridad históricamente, pero también la sociedad, que no hemos entendido este gran problema que tenemos, que es un tema de seguridad, que es un tema incluso de humanidad, de les humanidad. Y es ahí donde, bueno, ya lo tendremos. Entonces, comentaba ayer con Antonio Veras de la Glosia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y cómo una regidora le increpó o le cuestionó al director, a Pedraria Mendibri en Mexicali, que por qué los policías municipales se dedicaban a la búsqueda de personas desaparecidas. ¡Malditos! ¡Criminales! ¡Delincuentes! Y uno se pone a pensar, ¿por qué no se pone a revisar por qué tienen tantas escoltas? Para empezar. Para empezar. O sea, ha habido esfuerzos, para que ustedes dimensionen este problema o alcancemos todos a dimensionar el problema, ha habido esfuerzos de Simutra, que es el Sistema Municipal de Transporte Mexicali, de la Policía Municipal, de hasta SIDUR se ha metido, o sea, de otras áreas, porque el problema trasciende todo. O sea, no hay elementos suficientes para complementar las pesquisas. A un lado a esta pesquisa, Villa, el día de hoy también se estará haciendo una búsqueda en Mexicali, en el caso del hijo de Joshua Limón, en donde estarán el colectivo Madres Unidas y Fuertes, también el colectivo Todos Somos Eri Carrillo, tanto martes y miércoles estarán en esta búsqueda junto con el colectivo de la Comisión Nacional de Búsqueda. O sea, estarán en conjunto los locales con los nacionales, en búsquedas de diferentes, entre ellos, a Joshua Limón. Sí, ciertamente no, y realmente, digo, se focaliza la búsqueda, obviamente para Joshua Limón, en uno de los varios de los sectores, sin embargo, pues la Comisión viene a buscar incluso contextos mucho más amplios, incluso temas de migración, personas que a lo mejor intentaron cruzar a los Estados Unidos y fallecieron en el trayecto y no han sido localizados. O sea, eso también es otro de los puntos. Lo interesante es que estas búsquedas son muy amplias, y son mucho más especializadas, también muchas veces se enfocan en las búsquedas en vida dentro de los penales, incluso en algunas otras áreas, centros de rehabilitación. Esto con la intención de, pues, terminar, porque sí hay muchas personas que también se encuentran desaparecidas porque no se han reportado con sus familiares, ¿no? Esto recordarás, por ejemplo, el caso de esta muerta viva, como se le llamó, de manera coloquial, esta mujer que se internó en un centro de rehabilitación durante dos meses y la familia creyó que estaba muerta. Incluso enterraron un cuerpo creyendo que era de esta mujer, Ana Luisa, creo que se llamaba la mujer, si mal no recuerdo, y luego tuvieron que regresar el cadáver porque se dieron cuenta que no correspondía y que la persona que había fallecido estaba viva. Entonces, este tipo de cuestiones también son importantes y, pues, bueno, desde luego que este tipo de atenciones que da la Comisión Nacional de Búsqueda no deben simplemente considerarse como una visita, ahora sí que de protocolo, ¿no?, sino como un reconocimiento de que tenemos un problema aquí en Baja California, sobre todo en el municipio de Tijuana, que las autoridades no han atendido, no le han tomado la seriedad.